Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos sopla feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, para tu sopla, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, para tu sopla, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos sopla, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos sopla, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, todos buenos días, y quiero agradecer a Dios por darme la vida y por darme una bonita familia, que son mi mamá, mis hermanos, y siempre estamos unidos, y agradecer a todos, a mi papá, Nicolás, Nico, que está en el cielo, que siempre nos cuida, nos bendice, para estar siempre unidos en la familia, y agradecer las palabras de mi papécica y la familia, que me dio el sacrificio de ser un gran hombre humilde, y sobre todo que me dio gran acercamiento para por ella terminar mis estudios. Y también agradecer a mi mamita y amiga Dominga, que me dio la luz de nacer como soy yo. Y agradecer a todos mis hermanos mayores, mis primos, mis añados, mis tíos, que hasta se siente huida. Y que hoy, que la pasamos un bonito día y que siga con ellos y siga con ella. Y gracias por todo. Manten los aplausos, dale a ver si. Aquí está. Una vez más, ¿se le hace un abrazo a los 5.000 de Iskí? ¡No! ¿Iskí? ¡No! ¿Iskí? ¡No! Manten los aplausos. Ahora sí vamos a disfrutar, a divertirnos. Ajá. Ajá. Ajá.